El melón es una fruta refrescante y nutritiva con numerosos beneficios para la salud. Es hidratante, el melón tiene un alto contenido de agua, lo que lo convierte en una excelente opción para mantenerse hidratado, especialmente en climas cálidos. Aparte de esto, es bajo en calorías, es una fruta baja en calorías, lo que la hace ideal para quienes buscan controlar su peso. Y por supuesto, rico en vitamina C. El melón es una buena fuente de vitamina C, que es esencial para fortalecer el sistema inmunológico y mantener la piel saludable. También es buena fuente de fibra. El melón contiene fibra dietética, lo que ayuda a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. Y por último, posee propiedades antioxidantes. El melón contiene antioxidantes como el beta caroteno, que ayudan a combatir los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Si les ha llegado a gustar esta corta información, suscríbete y dale a la campanita en la opción todas, para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Sin más, como siempre, excelente día para todos.